Ser camarógrafo para mí es un trabajo muy pasional. No es fácil, hay que estar horas en el lugar de los hechos, horas pasando frío, caminando, horas editando sin poder dormir, horas fuera de casa donde tu familia te espera. Te da la oportunidad de estar en muchos sitios diferentes y acontecimientos que uno no se llegó a imaginar estar en la vida. Que es ello, de estar en conciertos arriba del palco de presidencia en Madrid, grabar expresidentes a menos de 10 grados en plena tormenta de nida de Venezuela, de viento en simulacros en un incendio o a 25 cuadras de altura sobre un helicóptero. Hoy te da la posibilidad de visualizar las imágenes al mundo en un solo clic, un trabajo que jamás dejaría de hacer. Ser camarógrafo es un testigo oculto que está detrás de grandes noticias que han hecho historias en este país. Mi primera cámara no fue una cámara justamente, fue un iPhone 4. Le había hecho un soporte con un pedazo de palo de escoba para hacer planos más estables. Después pasé al iPhone 5, al S6 de Samsung que me permitía grabar en 4K y en Madrid, además de otras cámaras que tenía, me gustaba usar el Samsung Note 8 con mi estabilizador que aún tengo, sillón Smooth Q y un palo extensible de pintor con los que se lograban planos tipo drone de 5 metros de altura. Me ponía a grabar despegue de helicópteros en Toledo, España, fiesta de la espuma, procesiones de la iglesia, conciertos en Alcorcón, Madrid. Tenía 20 años, ahora ya estoy con 30. ¿Cómo pasa la vida? Más adelante pude pasar a ver el Handicam de Sony, a cámaras de acción a 360, a cámaras más grandes, Panasonic HM80, JVC HM70, Sony X1 4K. Y hace un par de años que tengo la polivalente Sony X33 4K, donde me acompaña en todo el contenido del canal. Editaba hace 10 años en el iPhone con el iMovie, QtCat, y ahora con suscripción premium que me envió la empresa, hace bastantes años ya, Kine Master, en mi Samsung Galaxy A51, que hago casi todo el contenido del canal, aunque también edito en la PC la parte gráfica. Debo estar agradecido a mi familia por el apoyo incondicional que siempre me dan, a mis hijos que están en Madrid, a mi mujer y los niños que tengo conmigo. Siempre el amor a este hermoso arte audiovisual que me empuja a seguir, a superarse día a día, y esto es un aprendizaje sobre la marcha. Siempre aprendes algo nuevo. Y no solamente pude realizar mis filmaciones en Ushuaia, sino también tuve la suerte de hacerlo en Buenos Aires durante casi un año. Me pasé por Artear, por América Televisión, por Crónica, grabando backstage, y en España, donde viví mis últimos 13 años. Gracias a Nación por el subsidio de Cultura Solidaria que apoya el contenido del canal. Y agradezco a Amazon, donde pude trabajar y comprar así mi primera cámara, que sin ellos nada de esto hubiera sido posible, la verdad. A Jorge Canals, secretario de Medios de Tierra del Fuego, por la autorización de poder seguir trabajando cuando recién empezaba la pandemia. La gendarmería y la policía no te dejaban circular sin el permiso correspondiente. Fue de gran ayuda. Gracias por apoyar el contenido del canal. Y acoto unas palabras finales de mi colega Daniela Angelilo que dice A pesar del frío, calor, sed, hambre, cansancio y lluvias, al pie del cañón con la cámara al hombro. Feliz día del camarógrafo a todos mis colegas del medio. Y gracias por apoyar el contenido del canal. Francia y Mazuko, Data 7, Ushuaia, Tierra del Fuego, Argentina. Data 7 Noticias, desde la ciudad de Ushuaia.